¡Ey, yo la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí os traigo un videoblog Sí, de estos que no suelo hacer nunca Pero que tenía muchas ganas de hacerlo Porque quería notificaros, tal y como dice en el título De este video, que me voy a Japón Sí, tío, el viaje de mis sueños Por fin lo voy a cumplir Y me voy desde este domingo Si estáis viendo este video, pues es que ya me he ido O estoy de camino Hasta el día 4 de abril, van a ser dos semanitas Que espero pasármelo súper bien Y espero grabar muchas cosas Para vosotros, que a la vuelta del viaje Pues compartiré Sí que me gustaría hacer videoblog diario Siempre y cuando, pues pueda Y por supuesto, pues prepararé Pero a la vuelta, no en el viaje Porque si no, pues no disfruto Y no aprovecho para grabar cositas Y para ver, pues, lo que hay ahí Es que Japón, tío, es que Joder, he tenido tantos años estudiando japonés Hasta que por fin, tío, he estado un montón de meses ahorrando Preparando el viaje y demás Y estoy súper nervioso Y es que apenas he pensado en el viaje Porque he estado bastante liado preparando los videos Para estas dos semanas Que sepáis que estos 14 días que estoy fuera Tenéis videos todos los días Así que no os preocupéis Porque habrá en el canal un montonazo de cosas Y eso sí, después tenéis videoblogs Que quiero saber cómo son Y eso que todavía no he oído Pero sí que he preparado la cámara Y he comprado unas cuantas tarjetas de memoria Con lo cual creo que unas 30 horas De grabación podré hacer Creo que no tendremos 30 horas de videoblogs No lo sé ¿Vale? Pero que sepáis que Precavido voy a ir Así que bueno Sabéis ya el tema del viaje Tengo muchas ganas de compartir un montonazo de cosas del viaje Así que que sepáis que estaré activo Lo intentaré En Twitter Ya sabéis cuál es mi Twitter Hdlu Arroba Hdlu Mi Facebook Ya sabéis cuál es Hdlu también Porque no está Llu O sea Hd Pues porque No sé El Hd de High Definition Y ya el High Definition Pues es un estándar Pero bueno Mola Es postureo ¿No? Y también en Instagram Que pondré un montonazo de fotitos De las cosas que vaya visitando O también de los platos que vaya a comer Etcétera Etcétera Es que hay un montonazo de cosas Que no quiero desvelar Pero que Van a poder Verse en el canal Bueno Otra cosita que quería compartir con vosotros Es el tema De los Lucky Vlogs Que estáis viendo Últimamente en los videos Estas dos semanas No van a ver esos Lucky Vlogs iniciales Es una idea que yo he tenido Y que a la mayoría Pues les haya gustado La verdad que Os agradezco muchísimo Ese apoyo Y esas ganas de saber Qué hay de ese bloque La verdad que Lo único que quiero Es que seáis partícipes de algo No quiero yo ganar nada con eso De hecho Con los likes No se gana absolutamente nada Simplemente es una forma De interacción con vosotros A mí lo que me gusta Es que os sintáis Partícipes de algo Que no solamente veáis el video Y ya está Que oye Está muy bien Yo intento que todos los videos Que yo haga Sean lo más entretenidos posible Y os gusta la mayoría Y de hecho Es mi principal misión Pero una cosita más Pues dice Oye ¿Por qué no? Es una idea que tuve Y la hemos llevado a cabo este mes Pero qué pasa Que como me voy dos semanas a Japón Pues eso lo tengo que parar ¿Por qué? Pues porque tengo que estar atento De un día a otro Si realmente Llegamos a esa meta Para poder abrir un lucky block ¿Cuál es el secreto del lucky block? ¿Cuándo sale a veces malo? ¿Cuándo sale bueno? ¿Cuándo sale un pepino del lucky block? ¿Cuándo sale una mierda? Pues mira El secreto está En que yo Le pregunto a mamá O a algún colega O a mi madre O a mi padre Mamá Papá Colega Má Dime un número Del 0 al 100 Suponiendo Que el 0 Es un lucky block Muy malo Y el 100 Es el mejor lucky block Que te puedes encontrar Pues hago una balanza Entonces si me dicen Pues que te digo yo 68 Pues es un lucky block Pues un notable ¿No? No es un pepino Pero que toca algo bueno Pues entonces Ahí yo En base a esa cifra Pues hago un lucky block ¿Vale? Por ejemplo Me dijo Un colega 100 ¿Qué ha pasado? Pues yo cojo Me pongo las botas Y comparto 10 claves de Steam Si a lo mejor Me da la neura Pues digo Hostia Pues 100 claves ¿Quién sabe? O a lo mejor No son claves de Steam Pues a lo mejor ¿Qué digo yo? Un póster Pero claro ¿Qué pasa? Que yo no puedo compartir 1.500.000 póster O más ya Que ya somos un huevo de gente Pero sí que intento Ingeniármelas Para que también vosotros Pues digáis Ostras Que guapo ¿Qué va a tocar? ¿Qué no va a tocar? No sé Me hace ilusión Compartir con vosotros cosas Porque no sé Os tengo ya un montonazo De aprecio Y quiero que también Os llevéis algo a cambio ¿No? Así que como son 10 claves Y no se pueden repetir Pues pongo un interrogante Para que probéis En plan acerto y error A ver si podéis acertar La clave Y podéis llevaros un jueguecito Y eso es No quiero llevarme Absolutamente nada A cambio de ello Simplemente lo que quiero es Interacción Participación El tema de los likes Es una cosa Que a ver A todos los youtubers Nos gusta Pero no es que Digan Joder Tío Hay que ver Que no tengo likes Sí Yo sé que tengo Un montonazo de likes Y nunca pido nada Yo soy una persona Que no me gusta pedir Ni favores Ni nada a nadie Pero sí que lo que me gusta Es que la gente Se sienta Partícipe Con algo Que pase un buen rato Al fin y al cabo Es lo que yo quiero en el canal Y el tema Y el tema de los pensamientos negativos Las críticas O las quejas que veáis En los comentarios Simplemente Pasad de ello Porque al menos Es lo que yo hago Yo simplemente lo que hago Es pasar un buen rato Y pensar siempre en positivo Si no pensase positivo No habrían vídeos Como los que yo hago En el canal Y este es mi rollo Esta es mi vida Y la intento compartir Con vosotros Y la compartiré Por lo menos Con los vlogs Y con las cosas Que vaya haciendo No quiero en ningún momento Ninguna cosa negativa En el canal Ni ninguna cosa que penséis Ostras Que esto lo hace por dinero No, 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 no O sea Los likes No son dinero Es que me llevo Cero con eso O sea No Simplemente lo que quiero Es pasarlo súper bien Y ya está Es lo que quiero Que tengáis en cuenta ¿Y qué más? Pues prácticamente Nada más Yo no solo hago estas cosas Porque en realidad No tengo muchas cosas Novedosas que contar Pero cuando las tenga Que sepáis Que habrán videoblogs así ¿Vale? Como un vídeo especial O diferente A lo habitual Para que sepáis Un poquito más de mí Aparte pues Por ejemplo De leyendo vuestros comentarios De las preguntas y respuestas De las cosas que vayamos haciendo Pues Día a día En el canal Esto es lo que quería compartir Con vosotros Que me voy del viaje Tío Que estoy súper ilusionado Que jolín Tío Que tengo un montón de ganas De compartir con vosotros Lo que vaya a hacer En ese viaje Y ya está En cuanto vuelva Me pondré las pilas Para compartir con vosotros Esos vlogs Aparte de los gameplays De las cosas que hagamos Y ya está No me lo doy más Un besazo muy fuerte Que os le dé en los comentarios Dejadme los comentarios En todos los vídeos que queráis En Twitter En Facebook En Instagram Que os portéis bien Y joder tío Es que no sé qué va a decir De verdad Que gracias por estar ahí Que ya somos una familia inmensa Y cada día hay mucha Mucha más gente Y de verdad Yo no puedo estar más contento Tío Me voy a ir dos semanas Pero Joder Que sepáis que la vuelta Va a merecer la pena Porque quiero compartir con vosotros Una gran experiencia Un besazo Y hasta dentro de dos semanas ¡Eh, eh! Espero que hay vídeos todos los días ¿Eh? ¡Adiós!